No me pierdo el gusto, el híjole, el rap, el tap, el nido Sabes que antes sí sentía su amor Y ahora no, es que sentía que la quería y ahora no No me hace caso, ya no me mía, mi amor Siquiera, siquiera, no siento que me quiera como antes No, es que ya no me quiere, mi amor No me quiere como antes No, 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 no me quiere, así que son No, es que me siento triste, yo no me quiera Es que antes de una mirada lo sentía Yo sentía que la mamá con una mirada Sientía que la quería y yo como yo tanto No, es que la quería como yo tanto No, es que la verdad ya no No, es que la mamá ya se terminó y ya se acabó No, es que antes sí la quería yo No, es que ahora no No, es que sentía que la quería y ella era mi amor Y el proyecto que me llegó a la tristeza es la expresión para en él Y yo no la quiero No, es que antes sí la pasó Que pasa es que el amor se nos pasó Ya se nos acabó Y el letrero de nuestro